Buenos días, hermanos, hermanos, la Virgen de la Iglesia Católica va a inicio en esta mañana, en el momento del almuerzo, a tiempo de la espera. Y es el tiempo de la espera de la consumación. Dios que vino en la encarnación, en el hogar de la encarnación, una Virgen concibe al Hijo de Dios y lo aprobamos originalmente. Y este Hijo es muerto, pero resucita. Y este es el mundo nuevo. El mundo nuevo al que Dios, para el cual Dios nos pide, y para el cual Dios nos acompaña a rodar por el camino de la vida. Y si allá vamos, el mundo nuevo que ya empezó. Y frente a este mundo nuevo, que ya empezó y que está presente en nosotros, la Virgen de la Iglesia nos invita hoy a limpiar los antiguos a aclarar la vista, a acelerar el paso y abrir el corazón a este mundo nuevo. Así es el mundo de los antiguos, es el mundo de los antiguos, es el mundo de los antiguos, de todas las claritudes, hacia allá. Nosotros que ya estamos en la vida, vamos a morir. Es el paso, el paso más hermoso, es la muerte, porque con la muerte hacemos a la vida definitiva. La muerte, cuando se cierra los antiguos, cuando se cierra los antiguos, cuando se cierra los ojos de nuestro cuerpo, se abran los ojos del Espíritu. Bueno, sabemos que cada aclaro. Y algún día nuestro cuerpo, cuando se cierra los ojos de nuestro cuerpo, se abran los ojos del Espíritu. Y la semilla de la resurrección ya está en nosotros. El fuego de nuestro cuerpo. Que en duda cabe, que en duda cabe que el pueblo chileno, la iglesia chilena, vivió durante ayer, es un acto. Que en duda cabe que en la teletón, es el único de este mundo nuevo. Es un eco, es un eco fuerte, un eco ignoroso, pero un eco tal vez pasajero. No sé si a ustedes le llamó la atención de la novela molesta anoche. No, no es muy molesta porque me la he escuchado. Le tomé anoche el día y el tiempo para mirar en voz y media noche algo delante de todos. Comparto con ustedes cosas que me impresionaron. Me impresionó, por ejemplo, escuchando la conversación de una señora con Francisco, que trataba a Francisco de rir. Le estaba con un nieto, un nieto de la señora, no sé qué sería. Y le dijo, ¿le acuerdas Francisco? Cuando hace 39 años atrás, partimos él. Y no sabía lo que iba a pasar. Y la señora estaba con un nieto, con un nieto, que estaba dentro de él, más de un chico. Y le dijeron a la señora mayor que le hicieron a caminar el niño que tenía como nieto. Pero le hicieron a caminar y terminó bien, con pasos firmes. Y también tenía unas ortopedias, unas ayudas a las tiendecitas para darle firmes. Y don Francisco decía, tanto de nuevo, cuando partimos, que no sabíamos hacia dónde íbamos. No sabíamos qué había que hacer. Pero a lo largo de estos 39 años, se ha ido perfilando. Se ha ido perfilando. Don Francisco es judío, él, por familia, entiendo que por algo de fe también. Y ahí nos ha ido haciendo cosas que en todas las cabezas son emocisísimas. No sé si ustedes vieron, la noche llamaba la atención, que mucha de la gente que estaba en el barrio, que participaban ahí, tenía un corazón luminoso. Y se lo pegaron y se le hacía alguna negatina, alguna pastilla luminosa, con alguna sustancia luminosa, y en un corazón luminoso. Y el símbolo de la teletoría es un corazón. Y anoche me entregaban a todos los que participaban en el corazón de Chile, que lo entregaban. Y sin duda que ahí a mí me razonaba, no creo que sea una reformación de alguna, me razonaba la que lo decía. Yo sacaré del pecho de ustedes, del corazón de piedra, de mi buen rey, del corazón de carne. Le regalaría un corazón de carne, un corazón muerto. Y que duda cabe que lo de anoche, y lo de ese ya 39 años, es signo de un corazón muerto. Me dio siempre a don Francisco, ya medio anciano, como a las once y media, se puso chiquitón. Que duda cabe, que no me encuentro, un superador, pero que duda cabe, que no sé, a posarse del pecho, ¿verdad? a los años, cuando se�� antes, que lo cogieron un poco al caminar. Caminaba, qué maravilla, en la generosidad de su hombre, recogía un año también, y estaba toda la noche, y cogía un poco al caminar. Se puso chiquitón y uno. Los demás todos están desabrigados, alguna de las señoras tal vez demasiado. ¿Se puede sentir el mismo que los muestras mirando? Espero entienden. Pero pienso que a nadie es un eco de mazo del mundo nuevo. Un eco de mazo. ¿Qué va a pasar después de los vacíos? Ojalá que alguien tome la posta. Pero, en todo caso, es hermoso. Creo que a la celebración no se ve la victoria de Dios. Porque hay que duda grande. Que ahí, ahí se vamos viendo. Si alguien dice que hay una diosa que no ve. No vamos a formar cualquier mujer. Es hermoso. Y la vida no ha caído. Y la noche, ¿cuánto tiempo da nuestra tierra? Y, sobre todo, hay objetos anónimos. No es cierto al empresario anónimamente. O sea, no sé si es anónimo o no. Pero hay personas que pueden regalar 3.000 millones de veces. Y, bueno, cuando te agradecen, te agradecen. A mí me voy a imaginar. 3.000 millones, no sé cuántos. Me imagino que habría que pasar un mito. Pero es también la persona que fue incluso, como la viuda del Evangelio, 2.000 millones de veces. Pero 2.000 millones de veces. Pero 2.000 millones de veces. Que le dieron los corazones buenos. Le regalaron los corazones nuevos, luminosos. De los años, al inicio del siglo XX, en 1914, un sacerdote alemán. Alemania vivía, tal vez, las mismas confusiones que están viviendo en el mundo actual. Y solo son los tiempos que empiezan tal vez que la Primera Guerra Mundial. Y lo más importante era el dinero. Se mataba por dinero. Pero no por dinero, así como poco, sino que el dinero que proporciona a mujeres más representantes para el mundo. Es el tiempo de mares. Es el tiempo cuando, en Rusia, se asesina a la familia real. Se asesina al paz, al alzán y a su familia. Pero acá es un mundo nuevo. Un mundo nuevo en que las cosas estuvieran más niveladas. Y que se vivieran más esa comunidad de camino. Y este sacerdote, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, dice, hay que crear un camino. Hay que renovar el corazón de la humanidad. Y hay que renovarlo a la lucha del Evangelio. Y a él, Dios le regala un camino. Una alianza de amor con la Santísima Virgen. Y el cambio de esa alianza, los pequeños ofrecen lo que tienen. Y el Padre le pone un nombre, Capitán de Gracias. Capitán no de dinero, Capitán de la Gracias de Dios. ¿Para qué? Para que María, la Madre de Cristo, educadora de la Iglesia, se establezca en un santuario donde no estaba ella hasta ese momento. Y que María, la Madre del Hijo de Dios encarnado, se establezca entre nosotros y eduque una humanidad nueva. Y que renueve el corazón de todos sus hijos que creen en esta alianza con ella. Mamita, esta oración. Yo tengo que ir a comer, pero es lo que él llama Capitán de Gracias. Me ofrezco, porque ofrezco todo lo que soy, lo que tengo. Para que, Madre, te instales aquí. Y como Madre de Cristo y Madre nuestra, Madre de la humanidad, Mujer, le crees a mi Hijo. Quiero que no se puede que se vaya transformando en corazones. La Madre de Cristo ha pasado ya más de 100 años. Y el criterio de esta alianza con María, se sigue expandiendo. Y después, el año 49, del 14 de 49, ya le saqué la cuenta, desde mañana, lo recupen una noche, ya le saqué la cuenta. Esa alianza se sella aquí. Y María se instala. Llegan unas hermanas marianas alemanas, que no se abiertan que llaman. Y que empiezan a ofrecerle a María, Padre, instálate aquí. Madre de Cristo, instálate aquí. Y María se instala, y empieza ese criterio del hombre nuevo. Con el corazón único. Con un corazón nuevo. Con un corazón nuevo, que está nuevo en Cristo. Y nosotros, somos hijos de esta alianza. que podemos, en esta mañana, decirle al Señor, Señor, seguimos caminando. Y queremos hacer nuestro, el mundo nuevo. Ese mundo nuevo, del cual en este día vimos un ego, pero un ego. Y aquí lo tenemos entero. Y aquí lo tenemos entero. Ese mundo nuevo de Dios, que viene a renovarnos. Aquí fíjense ustedes, se da también para nuestra patria, en un momento muy importante. Porque quien duda cabe, que Chile necesita una renovación de corazón. Pero bueno, no una renovación socio-económica, también. Sino que la renovación del corazón, en Cristo. En Cristo. Pedirle a Dios, que Él nos ayuda a convertirnos a este punto nuevo que ya empezó. Y que ya no nos ha tratado de nosotros. Y como respuesta, Señor, yo le ofrezco todo el mundo. Madre, educame. Madre, déjame pasar horas por ti, con el santuario, en tu cama. Para que Dios saque de pie, el corazón de piedra, y ponga un corazón en mente. Que es un atento, no solo una noche, o dos días. Sino el corazón nuevo, en Cristo. Con mucha gratitud, por lo que vimos ayer, que dudará. Es algo muy hermoso. Pero es que para nosotros, un recuerdo, y en el mundo nuevo, nosotros ofreciamos su sentencia, como ella está acá. Para eso nos ha llamado el Señor. Para eso está maravilloso en el santuario. Yo quiero hacer jalearse contigo. Imagino que no todos los que están aquí, saben de qué se trata yo. Ciertamente no todos, saben al alianza del amor. Pero acuérdate, que muchísimos que están aquí, estén llamados al alianza del amor. Y atreverse a decirle a María, en el santuario. No, no la le dejo antes de irse. Si no saben, no hay quien también le dejo, mamita. Hola. Pero no la, que sea desde la mano, que ella no va a tener. Mamita, gracias por estar aquí. Mamita, hazme crecer, con mujeres y hombres nuevos. Nuevos, por la permanencia, la doctrina, y la alegría, el ojo nuevo en Cristo. Como dice la voz de San Pablo, el ojo exterior, se va adentronando. Basta ver a los masivos, no se va adentronando. ¿Verdad? El ojo tan carito, el ojo tan carito, tan heridoso, tan fuerte. El ojo exterior, se va adentronando, pero el ojo interior, se va adentro al cielo. Y vamos siendo nuevos, con la comunidad eternidad. Hijos nuevos, todos un día, vamos a reencontrarnos, en la virtud de la novedad, en Cristo, que es la resurrección. Por ella, también, la realidad del Papa. El Papa, que vive, viene a reencontrarnos, en su tarea. Reencontrarnos, en Cristo Jesús, a quien sea el honor, y la gloria, por los siglos de los siglos. ¡Ajá!